Unos te llevan flores, otros te hablan de amor Amor de mis amores, me están matando por desamor Amor de mis amores, me están matando por desamor A los tus ojos negros, que causan mi aflicción Amos tus labios rojos, porque es de piedra tu corazón Amos tus labios rojos, porque es de piedra tu corazón Baila la zamba, mi alma baila, baila pero yo te olvidé Amor de mis amores, me están matando por desamor Amor de mis amores, mi alma baila pero yo te olvidé Amor de mis amores, mi alma baila pero yo te olvidé Amor de mis amores, mi alma baila pero yo te olvidé Amor de mis amores, mi bella flor Pero de tus fragancias yo no me olvido Amor de mis amores, mi bella flor Y por eso los vientos siempre te han de llevar Amor de mis amores, mi bella flor Amor de mis amores, mi bella flor Y por eso los vientos siempre te han de llevar Amor de mis amores, mi bella flor Pero no te olvidé Que te robé la calma Estoy muriendo de amor por ti Por culpa de tus ojos Tu labio rojo triste de mí